Como es, la mujer que hago en realidad Yo comenzaría por decir Que es la verdad muy especial Que es la verdad muy especial Que es la结ura del amor Que no vamos a la libertad Así es, la mujer que quiero Yo a latimía de mi corazón En el corazón, en el corazón Su muerte, su muerte, su muerte La muerte me ocurre a su alma No me parías que ya fue La tuya me enseñó a amar Así es, al ser, al ser, al ser Así es, al ser, al ser, al ser Que quiero yo Que te dejo amado Y al ser, al ser, al ser En el corazón, en el corazón Y al ser, al ser, al ser Así es, al ser, al ser Que te dejo amado Y al ser, al ser Que quiero yo Así es, al ser Que te dejo en cuenta ya La hora de la hora Así es, al ser La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Así es, al ser Que me gusta, si te dejo Así es, al ser Que a todos los deseos Con que más allá de la vida Así es, al ser Con que más allá de la vida Cuando más allá de la vida Así es, al ser Así así, así así, está en mi vida al que yo quiero, al que yo amo Así, así es la mujer, así, 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 porque yo amo Así, así es la mujer, así, 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 así Así, 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 así Así, así es la mujer ¿Qué quieren escuchar ustedes ahora? ¿Qué quieren escuchar?